Queremos enviar toda la solidaridad, el cariño y el apoyo a todas las personas que están trabajando en la extinción del incendio de La Palma. Un incendio que está fuera de control y que está afectando además a una población ya muy afectada en los últimos años por otra catástrofe natural como fue la erupción volcánica. Esperamos que los servicios públicos de incendios, de protección civil puedan realizar lo mejor posible su trabajo y que las familias afectadas, las personas residentes en la zona afectada puedan volver lo más pronto posible a sus domicilios. Pero queremos recordar que estamos ante otro efecto devastador del cambio climático. Olas de calor cada vez más frecuentes, temperaturas más elevadas y graves consecuencias para no solamente el medio ambiente sino para toda la sociedad, para las poblaciones como este incontrolado incendio. Nos preocupa por tanto que graves problemas de la sociedad haya fuerzas políticas que se niegan en reconocer su existencia. Concretamente hablamos por supuesto del partido del señor Abascal o del Partido Popular que por su seguidismo y dependencia en este momento político del partido del señor Abascal pues también contribuye a negar esas realidades eliminando administraciones públicas encargadas de combatirlo. Ya lo hemos visto eliminando las administraciones públicas de los gobiernos municipales, el gobierno autonómico de Baleares, de la comunidad valenciana competentes en materia de medio ambiente encargadas de combatir el cambio climático o encargadas de por ejemplo acabar con la violencia hacia las mujeres que es otro de los problemas que niegan o encargadas de seguir potenciando las políticas de igualdad.